Maida Daub, secretaria de Diversidad e Interculturalidad de Juventud Socialista de España, ha acudido este fin de semana a Madrid para participar en el Consejo Federal en el que se ha abordado cómo se va a desarrollar la nueva campaña electoral. Se nos avecinan unos meses de trabajo constante, pero sí que la Juventud Socialista, con el Partido Socialista, salimos a ganar. Salimos a convencer en las calles, a pie de calle, a todas las personas del porqué y los motivos que tienen de confiar en el PSOE y confiar en los socialistas para el cambio que se augura en nuestro país. Ha tardado el cambio, pero el cambio está aún por llegar. Daub se ha referido a las ganas que van a poner los jóvenes socialistas para señalar las razones por las que el PSOE debe ser la opción que elija la ciudadanía, especialmente la población juvenil. En estos cuatro años de recortes de derechos que se han visto cercenados por un gobierno que no ha sabido actuar ante situaciones tan lamentables como es el exilio de miles de jóvenes de nuestro país, tenemos ahora más que nunca que convencer el porqué del voto para el PSOE y por qué tienen que confiar de nuevo en esta sigla. El secretario de Diversidad e Interculturalidad de la Ejecutiva Federal se ha referido también al posible aumento de la abstención en la jornada del 26 de junio, una abstención que ha explicado solo beneficiaría al PP. Les digo un mensaje, que es que la abstención no va a arreglar nada en nuestro país. Necesitamos ahora más que nunca que ese voto en abstención, que esas personas desencantadas muestren con su voto el que quieren cambio, el que confían en un cambio posible en nuestro país. Es que si no, le damos la papeleta a Mariano Rajoy que siga otra vez otros cuatro años en la Moncloa sin hacer nada. Daub ha insistido en que el cambio que propugnaba el PSOE de cara al 20 de diciembre sigue siendo posible. Gracias por ver el video.